La espalda, un grupo de músculos clave para darle forma de V al cuerpo que se puede entrenar de mil maneras distintas y pocas, pocas son las veces en las que de verdad te dicen qué cosas son las más importantes para hacerla crecer y cuáles no. Así que si estabas intentando meterle y hacer crecer tu espalda, estos 4 tips te pueden servir bastante. El primero de todos, que es el más importante, es tratar de meter el volumen semanal, tratar de hacer entre 10 a 25 series de ejercicios de espalda para estar creando un estímulo de crecimiento óptimo. Obviamente trata de meterle intensidad. ¿Y por qué no dije nada de la cantidad de repeticiones? Porque eso en sí tiene que ver mucho con el estímulo que querés usar para hacer crecer el músculo. Podés usar la fatiga metabólica, que es un estímulo de desarrollo muscular, haciendo repeticiones más altas y segregando más cantidad de ácido láctico. Podés bajar las repeticiones y meter más tensión mecánica, que es básicamente estar cargando más peso sobre tu cuerpo en sí y trabajar con pesos más pesados. O mismo también con repeticiones ni tan altas ni tan bajas, podés trabajar de manera normal. Y también trabajando lo que es el daño muscular, que es otro estímulo de crecimiento muscular, a través del foco en sí en la parte negativa de los ejercicios. De las repeticiones, mejor dicho. Tratando de hacer la parte negativa lo más lento posible. O mismo combinarlas haciendo repeticiones negativas y también haciendo tensión mecánica, cargando pocas repeticiones con mucho peso y trabajando la negativa. Pero bueno, así hay un montón de cosas. Lo que es importante es diferenciar lo que es volumen, cantidad de series en sí que estás metiendo y después la cantidad de repeticiones que vas a usar. Y una cosita que a muchos se les pasa por alto, tiene que ver con el tercer consejo. Y es organizar tu split de una manera en la que no tengas que reventarte los brazos, sobre todo la parte de los bíceps y los antebrazos. Que tienen mucho que ver con tu rendimiento después para hacer espalda en los días anteriores. Así que un poquito de organización. No agarres y flashees y hagas cualquier invento para hacer un nuevo ejercicio porque lo viste en Instagram o lo que sea. Anda por el core, los ejercicios core. Anda por dominadas, anda por si no te salen las dominadas, podés salen las dominadas negativas. Los tirones en polea son muy buenos, con distintos agarres. También podés ir probando y cambiando un poco. Y los remos también son muy pero muy buenos. Podés hacerlos también en polea, con mancuernas, con barras, lo que se te ocurra. Pero sin flashear. Y cuarto, es muy importante, sobre todo a los pibes les pasa que no hacen bien esto. Es que se manejean y terminan entrenando un montón. Porque si tenés un montón de energías y quizás estás al pedo más ahora en verano. Agarrás y entrenás 5 o 6 veces por semana. Y es importante realmente empezar a descansar más. Mientras mejor haces el descanso, más creces. No al revés. Entonces por lo menos trata de darle 48 horas de descanso al músculo. A todos los grupos musculares de la espalda. Pues son varios. Para que se regeneren y fucking crezcan. Así que eso. Me gustaría que comentes abajo qué otro grupo muscular te gustaría que hable un poco más. Tené en cuenta que los consejos 1, 2 y 4 funcionan abuso para otros grupos musculares. Así que por más que todavía no saquemos nuevos videos, eso ya lo podés ir utilizando. Estaría bueno también que comentes qué otra cosa te ayudó a desarrollar la espalda a vos. Y si te interesa todo lo que es la parte de crecimiento muscular, abajo fijate que dejamos unos links. Como para que te fijes que hicimos unos seminarios. Uno que tiene que ver con ganar masa muscular que te puede venir re bien. Y también uno para quemar grasas y marcarse a pleno. Que hay muchas cosas que a muchos se les pasan por alto. Y realmente si no los viste te recomendaría que son gratuitos. Así que podés mandarle de una. Te recomendaría que los veas. Cualquier cosita chiflame y a seguir haciendo que pase. ¡Gracias!